Se acaba de estrenar esta semana en la plataforma Star Plus. Estamos hablando de una serie que se llama Nada, que tiene en el protagónico a Luis Berandoni y a su amigo, al señor Robert De Niro, entre otros actores y actrices importantes, más la dupla con Duprat, que son los que dirigen esta historia de un crítico gastronómico. No podemos decir chantún porque el señor es muy elegante, pero es un poco malvado, se aprovecha de ese estatus que tiene y mientras tiene que terminar un libro, ahí lo vamos a ver. Muy creativo todo, la imagen la verdad que es una delicia y muy creativos los nombres que les han puesto a los capítulos como Remar en dulce de leche, el episodio, el primero es en el horno y de allí algunas manifestaciones que involucran el arte con la gastronomía. Brandoni De Niro con Duprat y Nada en Star Plus.